Mentir con verdades. No hace falta decir falsedades para mentir. Un cajón de verdades bien administradas, intercaladas entre silencios aún mejor diseñados, basta para ocultar lo que necesitamos saber y, de paso, desviar nuestra atención. Pues bien, la moción que presentan ustedes, señora Cantalapiedra, puede ser un buen ejemplo de este tipo de engaños verdaderos. Pues lo que dice puede ser cierto, lo que se dice en el cuerpo de la moción, pero al eludir todo lo demás, al no dar cuenta del resto de la información relevante, el resultado es engañoso. Pretenden dar la impresión de que ustedes han hecho todo lo que había que hacer para, como dicen, estabilizar la concentración pingüinos. Pero la relación que olvidan es amplia y extraordinariamente relevante. Entre los silencios pueden recordarse los siguientes. Olvidan citar la resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León del 29 de diciembre de 2010, en la que se dice expresamente que no se celebrarán nuevas ediciones más allá del año 2014 en Puente Duero y que ni en 2011, ni en 2012, ni en 2013 hicieron nada por encontrar y acondicionar un nuevo emplazamiento. Guardan silencio sobre el hecho de que todavía el 3 de marzo de 2014, el 3 de marzo de este año, se manifestaban el alcalde y usted en Puente Duero para reclamar pingüinos en Puente Duero. Hablan de que el empujón definitivo al emplazamiento, como dicen, el empujón definitivo al emplazamiento en la antigua hípica podía ver la luz en 2014 gracias al nuevo programa de inversiones sostenibles, pero nada dicen de que el 3 de junio en que se aprueba ese programa no figuraban las obras necesarias en la antigua hípica, que solo se incluyeron cuando se retiró el proyecto del Espacio Joven en la calle Olmo. Nada dicen tampoco de que a pesar de que la situación legal era un elemento crítico, a nadie pareció ocurrírsele que debía pedirse a la Junta un informe escrito de ese carácter absolutamente legal, como dicen, que señalan en su moción. No se explica por qué, si todo se ha previsto adecuadamente, teniendo en cuenta que se conoce la necesidad de un nuevo enclave desde hace casi cinco años, aún no se han adjudicado las obras de intervención en la antigua hípica que tienen un plazo de ejecución de 90 días. A pesar de que públicamente usted ha acusado de la suspensión a Izquierda Unida, ha acusado de la suspensión, entre comillas, el Mundo Diario de Valladolid titulares de página 3 del 19 de octubre de 2014, a pesar de eso, elude hablar de las cartas enviadas por nuestro grupo, tanto a usted 17 de enero de 2012, como al alcalde 15 de enero de 2013, en las que se instaba a encontrar una ubicación adecuada a la concentración. Llegó incluso usted a decirlo en este mismo salón de plenos, ¿se acuerda? El 5 de diciembre de 2013 dijo, y está en las actas, Izquierda Unida ya les había advertido a ustedes en alguna ocasión que había que ir buscando alternativas al emplazamiento de Puente Duero. Son demasiados los silencios con que se intenta ofrecer un discurso favorable a su grupo sobre la actuación en este asunto, pero los hechos son los que son. Y su responsabilidad en un desastre que podía perfectamente haberse evitado es nítida. Recuerde que es usted quien está gobernando, que es usted quien tenía que haber llevado una iniciativa que han abandonado en manos de una asociación privada, que es usted quien tenía que haber asegurado la legalidad de la actuación y que no puede escudarse en que a lo mejor recurren y que no podemos asegurar al 100% que no vaya a haber recursos. ¿Y qué hacen en todo lo demás? En todos los acuerdos que toman pueden asegurar al 100% que no va a haber recursos, pero ¿de qué va esto? ¿No le parece el reconocimiento de una enorme debilidad política? Pues vaya equipo de gobierno. Por eso, tanto por su incapacidad política para haber gestionado adecuadamente este asunto, como por su falta de honestidad pública al explicar las causas y las responsabilidades, creemos que usted debería presentar la dimisión. Porque además ha jugado un papel idéntico al que ha mostrado en la gestión de otros asuntos bajo su mando, creando o avivando conflictos y dificultades donde no lo sabía, mostrándose incapaz de sacar adelante nada que no sea una balsa de aceite, con amenazas, falsedades, falta de información, falta de palabra, desorden interesado y permanente tergiversación. Porque no es digna de mantener un cargo como el que ostenta, debe usted presentar la dimisión. Nada más. Usted ha analizado dos de los tres acuerdos que yo presentaba en la moción. El primero de todos decía que queremos declarar el apoyo firme a que Pingüinos se desarrolle en Valladolid. Incluso en el año 2015 estamos hablando de dentro de tres meses. Y siempre que tengamos las autorizaciones correspondientes de la Junta y de nuestros propios técnicos. Si esto, con los otros dos puntos que usted acaba de mencionar y yo no voy a repetir, lo traducimos a Román Paladino, queremos decir que buscamos su apoyo, el del Grupo Socialista y el del Grupo de Izquierda Unida, que aquí, hoy por hoy, no ha sido manifestado abiertamente. Que lo único que hemos encontrado son palos en las ruedas, en este camino que ha sido ardua y que estoy convencida que va a seguir siéndolo, porque tal y como vamos escuchando y van aconteciendo los hechos, desde luego no va a ser nada fácil. Hay posibles denuncias, hay amenazas veladas vía penal, ustedes lo saben perfectísimamente. Y frente a estos acuerdos absolutamente razonables y que responden a lo que los ciudadanos nos piden, una solución para pingüinos y una solución ya. Pues frente a esto, ustedes traen aquí dos mociones que en lo único que se diferencian es que en una piden la dimisión del alcalde y en la otra piden mi propia dimisión. Ah, bueno, y también en que piden crear una comisión o una mesa de trabajo. ¿De verdad creen ustedes que con sus propuestas van a ayudar de aquí al 2015 a que pingüinos se pueda desarrollar? Pues ya les digo yo que no. Ustedes tienen en este caso la oportunidad de poder apoyar lo que yo les planteo y poder intentar sacar sin amenazas veladas y que cada uno se encargue de negociar o de dialogar con aquellos colectivos afines para que pingüinos sea una realidad en el año 2015 y no tengamos ningún tipo de problema. Un segundo punto. Lo que usted llama palos en la rueda, otros llaman la ley. Lo digo porque esos son los palos en la rueda que usted está diciendo. Llamémosle por su nombre. Bien, proponemos lo siguiente. Inmediatamente, es decir, esta misma tarde, esta misma tarde, a las cinco, en su despacho, se organizará un estudio de los posibles emplazamientos en los términos municipales de Valladolid y los términos del entorno. Concretamente, buscando ámbitos de 30 hectáreas con acceso rodado no peligroso que permita acceder a Valladolid fácilmente, que cuente o pueda contar rápidamente y con poco esfuerzo con infraestructuras de energía, agua, saneamiento y alumbrado suficientes, con instalaciones que permitan la celebración de los actos propios de la concentración. Un estudio en el que también se pongan en cuestión las ventajas paisajísticas que pudiera tener arbolado, vistas, proximidad de cauces de agua, etc. Y que además se estudie para cada enclave la normativa urbanística y medioambiental que le afecte de la Junta, las directrices de ordenación, los planes generales o los planes especiales o de otro tipo, que son distintos en cada uno de los términos municipales del entorno de Valladolid. Es necesario ser extremadamente rigurosos con el análisis de la legalidad. No ir a una legalidad aproximada, sino rigurosa. Planteamos desarrollar este análisis con la participación de técnicos de urbanismo y de medioambiente. Por cierto, medioambiente es el gran ausente en este tema. Es el encargado de la gestión de parques, pero estoy todavía esperando oír una sola manifestación. Cuando ustedes dicen que después de que vayan 30.000 moteros el pinar queda mejor y que parece que la limpieza es ya la conservación del medioambiente. Estoy por oír al medioambiente, pero bueno, sigo. Planteamos desarrollar este análisis con la participación de técnicos de urbanismo y medioambiente y la posible colaboración de otros técnicos de la Junta o de los ayuntamientos próximos. Y tras ese análisis, disponer en un cuadro la síntesis de ventajas e inconvenientes de cada emplazamiento y a la vista del cuadro decidir y tras decidir actuar pidiendo en primer lugar informes a todas las administraciones de la legalidad de la propuesta. Esta tarde, ya digo, reunirnos esta tarde y empezar a trabajar a buscar una concentración para primeros de marzo. Eso es lo que les digo. Gracias.